Bienvenido a otro episodio del VendeDifrentePodcast y antes de arrancar con este super episodio. Quiero recordarte que el 19 de agosto vamos a arrancar con el B2B Bootcamp en vivo. Es el único Bootcamp que puede ser abierto para el público este año. Vamos a hacerlo en Zoom. Va a durar un mes completo cubriendo todos los temas. Prospección, negociación, la propuesta perfecta, el seguimiento efectivo, ¿Cómo utilizar las redes sociales? Especialmente LinkedIn. ¿Cómo serán más negocios? Yo sé, si tú estás escuchando este podcast, eso es lo que quieres lograr en tus ventas. Entonces, si te interesa participar en el Bootcamp, puedes contactarme por cualquier red social. LinkedIn, Instagram. En la página puedes escribirme por WhatsApp o Facebook o enviarme un correo a chris.masventusb2b.com La página con toda la información del Bootcamp es masventusb2b.com slash b2b-bootcamp Entonces, espero verte muy pronto dentro del Bootcamp. Vas a cambiar tu vida y que disfrutes otro episodio del Vende Diferente Podcast. ¡Es tiempo para vender! ¡Sí! ¡Oye! Bienvenido al episodio número 65 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es la primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 64. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, puedes dejarme una calificación y comentario en iTunes o YouTube. O puedes hacer clic en el botón seguida en Spotify. De esta manera, podemos ayudar a las otras personas, encontrar el podcast, aumentar sus ventas. Y lo más importante, como siempre, es cambiar su vida. En este episodio, vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Ok, pues a mí me encantan casi todos los temas de ventas, ustedes saben. Pero ese es un tema, ok, bien, bien interesante, porque es una habilidad que todos los vendedores deben aprender. Ok, deben tener en su arsenal, ok, de habilidades de ventas. Y es cómo hablar en público, ok, cómo capturar la atención de tu audiencia. Y estoy aquí con un experto en oratoría, ok, un caleño que actualmente está viviendo en México. Luis Inestrosa, Luis, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Chris? Muy contento de compartir contigo hoy en este gran podcast. Y es que definitivamente la habilidad de vender, como tú lo acabas de decir, es una de las más importantes. Pero sin duda alguna, un vendedor que no sepa comunicarse, que no sepa hablar en público y transmitir sus ideas de manera efectiva, pues no logrará persuadir a sus clientes potenciales y por tanto no habrá ventas. Así que estoy muy feliz de estar contigo hoy, mi querido Chris, en este podcast. Gracias por la invitación. Genial, no, gracias por aceptarlo. Y entonces tienes una historia interesante. Entonces cuéntanos un poquito, yo sé que eres caleño, ya estás en México, pero ya estás entrenando a otras personas para dominar la tarima, ok, capturar la atención de su audiencia. ¿Cómo llegaste a ser un experto en oratoría? Sí, ya son casi cinco años en este arte como mentor de oratoría, pero fíjate que de profesión, algunos pensarán que puedo ser locutor o de pronto comunicador social, nada de eso, nada de eso, Chris. Yo soy ingeniero industrial de profesión, industrial. Y bueno, comencé justamente desde abajo, Chris, en la parte empresarial, en la parte corporativa, de grandes empresas multinacionales en Colombia, pero arranqué como un asistente. Después de ser asistente, por algunos años fui creciendo como coordinador, después como jefe y logré atener justamente el liderazgo de proyectos muy importantes para empresas allá. Pero pasó algo, Chris, y es que no me sentía del todo feliz. No sé si tú has sentido alguna vez esa sensación. Sí, lo mismo pasó, exactamente lo mismo pasó a mí antes de emprender. Ok, yo no estaba feliz, yo estaba trabajando en multinacionales, yendo muy bien, ok, pero yo no estaba feliz. Sí, 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 creo que me entiendes perfectamente y los que nos están escuchando también. Cuando tu corazón, tu corazón ya no late con la misma emoción, ¿ves? Entonces yo, pues me pregunté si era realmente eso lo que yo debía seguir haciendo, o si tenía que buscar otras fuentes, otro camino para poder encontrar ese propósito, que hasta ese momento yo no sabía que se llamaba propósito, solo hasta cuando llegaron los libros, justamente los libros llegaron a mi vida. Y uno de esos libros fue justamente Los Secretos de la Mente Millonaria, de T. Harry Kerr. Cuando yo leí ese libro, Cris, ahí decía que cuando tú te enfocas en hacer lo que más te apasiona, lo que más te gusta, lo que más amas, pues realmente vas a ser feliz. Y que si además en ese camino de hacer lo que te gusta, pues lo compartes con otras personas, o con un millón de personas, pues si vas a ser millonario. Y yo dije, ¡guau! Y ahí comencé a preguntarme, a partir de ese libro y a comenzar a ver a otros mentores, Luis, ¿cuál es tu pasión? Luis, ¿qué es lo que realmente tú sabes hacer bien? Y ahí fue cuando llegó a mí uno de esos tantos momentos de mi infancia, a los 18 años, yo me estaba graduando de una escuela de inglés, estaba terminando un curso de idiomas a los 18 años, y había sido escogido, fíjate, había sido escogido por uno de los profesores, me dijo, Luis, ¿te gustaría dar el speech para la ceremonia de graduación? Yo a todo le decía que sí, y yo le dije, sí, 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 dale, claro que sí. Lo que yo no sabía, Cris, era que iba a tener que dar un discurso para más de 200 personas, pues totalmente en inglés, por más de 20 minutos. Era la primera vez que yo me iba a enfrentar a un público, que yo me iba a enfrentar a un público de esos. Pero ¿sabes qué? Cuando terminé ese discurso y me bajé de la tarima, se pone de pie uno de los directivos de esa academia, y me dice, Luis, ¿sabes qué? Eso que hiciste allá arriba fue increíble, deberías dedicarte a esto el resto de tu vida. Y yo comencé entonces, así como en un flashback, a amarrar todos los momentos, todos los momentos que había tenido, y recordé que en la universidad, pues también había sido uno de los más destacados, cuando tenía que hablar en público, ¿quién va a salir al frente? Luis, en la escuela, en todas las partes y los grupos donde yo frecuentaba, pues era líder sin yo pretenderlo, pero era la habilidad de comunicar la que me hacía destacar. Entonces dije, wow, pues creo que aquí hay un talento, hay que sacarlo, y comencé. Dije, voy a dar mi primera charla, mi primer curso para hablar en público, y ahí fue cuando comenzó toda esta carrera, porque después de la primera charla, que fue gratis, vino otra, donde cobraba como dos, cinco dólares, y ya después la gente comenzó a pedirme más cursos, más cursos, comencé a entrenarme con más mentores, y bueno, eso es lo que me ha traído hoy acá. Sí, bien interesante, y todo el mundo escuchando, pues, este tema de encontrar nuestro propósito, ok, en la vida, es súper importante, y me encanta que Luis ha encontrado esto, lo mismo, pues, con yo, yo encontré mi propósito en 2014, al fin, no, 2015, perdón, porque yo estaba trabajando en multinacional, ok, y yo logré muy buenos resultados, Luis, con una empresa aquí de logística, en Colombia, y ese fue el momento cuando me di cuenta que eso es algo que yo puedo brindar a todo el mundo, ok, no solamente trabajando en una multinacional, ganando un salario, y desde ese momento, pues, me he dedicado a ayudar a empresas en el mundo business to business, aumentar sus ventas a través de tácticas, herramientas disruptivas. Había un punto aquí interesante de, obviamente, cuando leí este libro, ok, de la mente millonaria, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son los otros grandes referentes para ti en el mundo de oratoria, en el mundo de EBA, en público, las conferencias? Porque yo veo muchos videos en YouTube, para mí, Les Brown es un gran referente, pues, voy a decir personas en inglés, porque solamente escucho cosas en inglés, Victor Antonio, en el mundo de eventos, él es un muy, muy buen speaker, Jim Rohn, Tony Robbins, ok, Grant Cardone también. También. ¿Quién más en tu mundo es un gran referente y tal vez son personas que deberíamos empezar a seguir? Bueno, mira, Yokoi Kenji, por ejemplo, sí, que es colombiano, colombo-japonés. Ah, sí, sí, he visto él, sí, en varios videos. Sí, sí, eso es un gran referente. Ya tú mencionaste a Tony Robbins, fue realmente una de esas personas que me inspiró inicialmente, porque fíjate que yo me certifique internacionalmente en programación neurolingüística, en PNL, y cuando yo comencé a descubrir la programación neurolingüística, me di cuenta que Tony Robbins también utilizaba programación neurolingüística, y que era un speaker, pues, de los más famosos, entonces yo comencé a seguir a Tony Robbins, y me gustaba mucho la pasión que él le ponía a sus conferencias, y cómo mantenía la atención de tantas personas, 10,000 personas, estadios llenos, por un fin de semana completo, tantas horas consecutivas. Eso me conectó mucho, eso me conectó mucho. Hoy, en la actualidad, puedo resaltar, por ejemplo, otra figura que también fue inspiración para mí, Barack Obama. Creo que es un gran speaker, es un gran speaker también. Es increíble, sí. Él estaba en Exma en 2019. Sí, yo estaba ahí también en Movistar Arena. Ah, en Movistar Arena. Sí. Sí, cuando nos llevaron a Obama para allá, para Colombia. Y, bueno, toda esa influencia de estos speakers modernos, por ejemplo, Daniel Aviv, tiene un gran estilo, un gran estilo para motivar. Y ya comenzaron a salir nuevos speakers, ¿no? Jürgen Klarik, Carlos Muñoz. Entonces, lo que yo he ido haciendo, por supuesto, es ir buscando mi propia corriente, pero sin duda alguna, esos iniciales, Juan Diego Gómez, no sé si tal vez lo reconoces, es colombiano, es de Medellín. Sí, 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 me suena, me suena Juan Diego Gómez. Es un speaker que habla tema de inversión y de finanzas. Él fue uno de los que inicialmente también me despertó. Me decía, emprende, emprende, lánzate, lánzate. Entonces, creo que por ahí estamos conectados con esos que ya mencionaste y con estos. Genial, chicos. Entonces, ahí tenemos muchos referentes que tenemos que seguir y aprender de ellos, la manera en que están transmitiendo su mensaje. Cada persona tiene una manera única en cómo están haciendo esto. Entonces, hablando un poquito más del tema, de las tácticas, las técnicas que podemos utilizar para hablar en público, ¿qué te ves como, no sé, la parte más importante? ¿Es la interrupción? ¿Es el tema, la estructura? ¿Cómo vas a terminar? Porque hay gente que dice, hay dos partes más importantes de una charla. Los primeros 30 segundos y los últimos 30 segundos. ¿Estás de acuerdo con esto? O puedes enseñarnos algo más profundo, me imagino. Mira, un estudio, no muy reciente, pero es un estudio de Microsoft, demostró que la capacidad de atención del ser humano es de 8.5 segundos. Sí. ¿Ya? Es menos que un pez, casi. Menos que la de un pez. Sí. Y a partir de ese estudio, pues comenzaron, comenzaron a salir diferentes informaciones, pero se determinó, finalmente, que son los tres minutos iniciales de una conferencia los que determinan si te vas a ganar la atención del público o si van a hacer esto. Sí. Entonces. Todo el mundo va escuchando, Luis está mirando su celda, honestamente. Claro. O si vas a tomar el teléfono y te vas a distraer, ¿no? Entonces, justamente, los tres minutos iniciales son los que van a determinar, pues, qué tanto impacto vas a tener en el público. Por lo que yo siempre recomiendo prepararse muy bien para esos primeros tres minutos. En esos primeros tres minutos, tú tienes que dejarles saber a tus clientes o a la gente que te está escuchando el por qué lo que tú estás compartiendo es relevante para ellos y por qué no eres uno más de los mismos. Ahí es donde, claro, tenemos que aprender a hacer buenas aperturas, abrir una presentación de una manera disruptiva para que la gente no diga, ah, ya sé de qué me va, ya sé de qué se trata esto. Sí, ya sé que me vas a vender. Entonces, es muy importante ganarse la atención del público en esos primeros minutos. Ahorita vamos a compartir algunas técnicas para ello. Y, claro, el cierre es fundamental. El cierre es fundamental porque es lo último que se llevan de ti. Sí. Entonces, imagínate, es importante también. Genial, genial. Y yo he visto muchos como charlas, no solamente una charla grande, una conferencia, pues, un vendedor presentando una propuesta, una junta, directiva y no están comenzando con algo de impacto. Es como, buenos días a todos, soy Chris de tal empresa, aquí tenemos, ok, la agenda de hoy, bla, bla, bla. Es como, no, ya estás pidiendo personas, ya la gente está empezando a jugar con su celular porque no estamos enganchando la audiencia inmediatamente. y siempre yo tengo un enfoque grande en esto, puede ser comenzar con una historia, algunas estatísticas, un juego, incluso una encuesta que yo hago con la audiencia. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos hacer aparte de esos puntos para enganchar la audiencia y asegurar que todo el mundo está ahí como pendiente de las próximas palabras que vamos a entregar? Podemos, fíjate, hacer una pregunta, podemos hacer una pregunta, como, ¿cuántos de ustedes se consideran aquí en el público que son vendedores? ¿Cuántos de ustedes creen que son vendedores? Por ejemplo, si vamos a dar una charla sobre ventas, entonces tú levantas tu mano, al levantar tu mano, eso le indica a la gente que los estás invitando a que ellos también la levanten, ¿no? Entonces, tú levantas tu mano y preguntas, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes creen que son vendedores? ¿Cuántos de ustedes algunos la van a levantar, otros no? Y ahí tú vas a decir, ok, pues déjame contarte que según Daniel Pink, todos somos, todos somos vendedores. Y ahí tú arrancas, ¿no? Y ahí tú arrancas explicando el porqué y ya generando una conversación alrededor de eso. O, podrías hacer luego otra pregunta, déjame saber los que no levantaron la mano, ¿por qué piensan que no son vendedores? Y ahí tú comienzas a tumbar creencias y wow, ya te ganas al público de entrada. Las preguntas generan mucho impacto. Otra forma de iniciar una presentación, tú lo dijiste, es haciendo que ellos participen. Tú dijiste un juego, una encuesta, pues yo también recomiendo hacer que el público arranque con alguna actividad. arranque con alguna actividad, ¿sí? Entonces, póngame en el chat en este mismo momento tal cosa. Ajá. O si, por ejemplo, los tienes en un escenario, si tú estás ahí físicamente, presencialmente, tú podrías decir, en este momento, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer tal cosa. Vamos a movernos o vas a preguntarle a la persona que está al lado. Entonces, todo este tipo de interacciones hacen que la gente diga, wow, o sea, llegaron con todo. Esto no es más de lo mismo. No, es chévere, porque incluso, yo creo que personas piensan que la gente no va a hacer lo que dicen, ¿ok? Y eso es algo interesante que yo he encontrado en la tarima. Cualquier cosa que yo digo, la gente lo hace, ¿ok? Cuando yo digo, ok, todo el mundo pónganse de pie. Todo el mundo está ahí de pie. Todo el mundo con su mano derecha, plano, así, a su lado, ¿ok? Ahora pon su dedo encima la mano de su compañero. ¿Has visto esto? ¿Ok? Atrapado el dedo. No, esa no la había visto. Está muy chévere. Entonces, yo he hecho esto enfrente a audiencias gigantes, ¿ok? Hasta 500 personas. No he hecho esto con mil personas, puede ser un poquito complicado, pero es muy interesante. También hay otras personas que comienzan dando, pues la gente tiene que abrazar a la otra persona a su lado. Incluso yo estaba en Atlanta en junio. Yo participé en Outbound, es una conferencia gigante de eventos. Y Victor Antonio dijo esto. Entonces, tienes que abrazar a la persona a tu lado. Y todo el mundo estaba haciéndolo. Pero yo creo que hay gente que tiene miedo, ¿ok? Que tal vez van a decir algo y la audiencia pues no van a reaccionar. Sí. Total. Ese es uno de los grandes miedos que justamente tiene la gente y es el que dirán. El miedo al que dirán. Ay, pero si tal vez no les gusta o si tal vez una cosa o la otra. Sí. Pero yo me he dado cuenta que por un principio de influencia y de persuasión, cuando tú estás arriba de un escenario, tú eres en este momento para el público una autoridad. Total. Cuando a ti te ven como una autoridad, a la gente no le queda otra que seguir lo que tú estás diciendo porque tú eres la autoridad. Ahora, lo que sí es importante es el cómo digas las cosas. Más de qué dices es el cómo lo dices. Porque si tú lo dices sin entusiasmo, sin fuerza, a ver, buenos días. Quiero invitarlos a todos en este momento. No, pues parece una misa. Ajá, ajá. Apónganse de pie, por favor. Sí, por favor. Levántate en este momento. No, no, no. Hay que hacerlo con mucha pasión. La energía del orador sobre el escenario o a través de la cámara tiene que transmitir esa fuerza para que hasta el otro lado donde está el público, pues ellos se conecten y digan, guau, voy a hacerlo. Entonces, esas son algunas herramientas que muchos, pues, desafortunadamente no aplican, desconocen o por, justamente, falta de conocimiento o por miedo. Tú lo acabas de decir. Genial. Y sabemos que no todo va a fluir perfectamente a veces online, ok, tenemos problemas con el señal, ok, otras personas, pues, tal vez se congela nuestra pantalla, tenemos que comenzar de nuevo en la tarima grande. me imagino que tú has tenido algunos retos de luz, de conexión con internet, de que el micrófono no está funcionando. ¿Esta ha pasado a ti? ¿Has enfrentado esos retos online y offline? Bueno, Fíjate que no ha sido tan común porque realmente, realmente siempre trato de prepararlo de la mejor manera. en un escenario, en un escenario, en un evento que a mí me haya fallado la tecnología, creo que hasta ahora no. En la virtualidad, bueno, en algunos entrenamientos, no conferencias grandes, pero en algunos entrenamientos, fíjate que por ahí la conexión, sí, me ha fallado, se pega un poco la señal o se cae el internet y bueno, ahí lo único que podemos hacer es volvernos a conectar y fluir de manera natural, pero esto sí es muy importante. que como speakers digitales, que como vendedores, pues estemos realmente tranquilos de que la tecnología pues no nos va a dejar botados. Entonces, ¿qué es importante? Pues antes de iniciar una junta, un webinar, ¿no? Imagínate, antes de un webinar, pues es importante que tú tengas ya verificada la conexión a internet, que tengas verificado si tienes luces, ¿no? Si tienes micrófonos, si tienes todo listo, la presentación, no solo tenerla guardada en tu computador, sino ojalá en un drive, en una nube, ¿sí? En alguna parte donde tú puedas rescatar la información, porque eso, pues la gente no va a decir, ah, mira, pobrecito, Chris, que se le cayó el internet, o qué pesar de Chris que no le funcionó la presentación. Tu público va a pensar, wow, pero qué falta de profesionalismo. Y cuando se pierde la confianza, Chris, se pierde todo. La confianza realmente es lo más importante que nos podemos ganar en un cliente para poder tener una venta. Y sin confianza, pues no hay nada, ¿no? Sí, si no hay confianza, no hay una venta. Ok, yo digo eso mucho, mucho, mucho a mis clientes. Y es importante pues entender que pues podemos estar súper preparados y aún si hay una falla, pues seguimos adelante y no tenemos que pensar en eso mucho porque yo sé que hay personas que están súper preocupadas cuando se cae la conexión. Pero sí, por ejemplo, yo tengo conexiones aquí en Bogotá con Claro y también con ETB. Entonces, si falla ETB, voy a cambiar mi mente a Claro para seguir con la transmisión. Un ejemplo presencial, por ejemplo, te estaba contando que yo soy speaker X-Man. Ok, yo estaba con X-Man Bolivia en 2019 y yo, pues yo estaba arrancando con mi charla. Ok, yo comencé con un video, un video súper motivacional con muy buena música con algunos testimonios de clientes diciendo que Chris ha cambiado mi vida, bla, bla, bla. Y el video dura como dos minutos y después de un minuto se congeló. Wow. Enfrente de mil personas se congeló. ¿Qué harías tú en esta situación? Ok, fíjate, si se congele el video en ese momento, pues toca recurrir, toca recurrir a dos cosas. una, es ser honesto, ser sincero y decirle a la gente, ok, creo que hemos tenido una falla en el video, pero no hay ningún problema porque en este momento producción nos va a ayudar a volverlo, a reproducir, porque es muy importante que ustedes vean lo que va a pasar a continuación. generas expectativas y de manera natural resuelves el problema. Entonces reinicia, reinicia laptop y ponlo de nuevo, ¿sí? Pero mientras eso pasa, tú tienes que seguir hablando. Exacto, porque si no, si se va a notar, si se va a notar, pues como que la falla, ¿no? De otra manera, podrías improvisar, que ese es otro de los grandes recursos que debemos tener, ¿no? a la hora de hablar en público. Es decir, así como se paró ese video en este momento, se pueden parar tus ventas si no estás preparado y sigues hablando y entonces haces de cuenta que pues eso pasó por darles un ejemplo de cómo no operar, ¿ves? Entonces hay que tener allí una versatilidad y una capacidad muy rápida, una agilidad mental para poder solucionarlo. Pero sin duda alguna, sin duda alguna, yo he visto, por ejemplo, a CEOs de Microsoft tener errores en vivo y lo solucionan de una manera tan espontánea y natural, tan genuina que la gente ni se percata, ¿ves? Sí, no, es genial y la realidad lo que pasó es que con el video yo miré como la persona como manejando toda la logística y es como no, sube, sube, sube. Entonces yo, ok, listo, entonces sube la tarima, yo empecé a improvisar, yo hice un juego con todo el mundo, con las mil personas mientras que estaban arreglando la falla técnica y luego pues regresó los diapositivos y yo, yo seguí con la charla, ok, pero yo perdí un poquito de este impacto inicial porque ellos no pusieron el video de nuevo, entonces porque ya estaba dentro de la charla, entonces es una cosa que yo quisiera hacer de nuevo, ok, y lo más chistoso es después de eso, yo estaba en Isla Margarita en Venezuela, no sé, dos meses después, el video comenzando, dun, 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 se fue la luz. Y yo hasta pensé, hay algo, hay algo malo con este video que está causando todos esos problemas y en ese momento el luz regresó y solamente yo dije, chicos, vamos a tomar un descanso de cinco minutos, vamos a arreglar el equipo, vamos a poner video nuevo, chicos, por favor, pueden poner un poquito de música y ya, entonces arreglamos todo y arrancamos con el video nuevo, entonces son cosas que aprendemos también, ¿cierto? Con la experiencia. total, totalmente, eso no te puede, eso no te puede detener, mira, lo que no puede perder una persona al hablar en público por ningún motivo es el control, si tú pierdes el control, ojo, primero emocional, ¿sí? Si tú pierdes la emoción en ese momento y te descontrolas, pues te vas a poner nervioso y eso se va a notar y va a agravar más esta situación. Por eso, una de las grandes herramientas y una de las grandes recomendaciones que yo les doy también a mis alumnos y a mis clientes es la preparación y la práctica, ¿bien? No quiero decir que tú no hayas practicado con ese video, que no lo hayas ensayado, seguramente sí y ese tipo de cosas pasan cuando estamos en vivo porque a veces ya no dependen de nosotros sino de la capacidad del equipo que tengan en ese momento, ¿no? pero sí puede ser un riesgo arrancar, por ejemplo, con elementos multimedia porque eso puede fallar, eso puede fallar. Entonces, lo que yo recomiendo es prepararlo muy bien, practicar muy bien y en caso de que eso pueda fallar, tener un plan B. Entonces, tú lo manejaste muy bien en las dos situaciones, pero ya nos damos cuenta, ya nos damos cuenta que definitivamente sin preparación, sin preparación, corremos un gran riesgo allá al frente, allá afuera porque muchas veces los vendedores y los oradores, los speakers, los emprendedores tenemos el mal del conocimiento y el mal de la confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que decimos, ah, pues yo eso ya lo he hecho muchas veces, pues ese tema yo ya lo sé, entonces, ¿para qué lo voy a practicar o para qué lo voy a preparar? Pero eso es un gran error. Siempre podemos mejorar de todas maneras, ¿cierto? Claro, siempre, 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 siempre se puede mejorar. Genial. Y tenía otra pregunta pero ya me fue. Ah, sí, ya recuerdo, ya recuerdo. Entonces, yo estaba viendo tu canal de YouTube y tienes un video súper interesante sobre cómo mantener la atención de la audiencia, ¿ok? Tenías un graph, ¿ok? Diciendo que al principio tenemos la mayoría de la atención. Si es una charla de 30 minutos, ¿ok? Después de tal vez los primeros 3 minutos va bajando la atención y al fin, en la conclusión, pues sube la atención porque pues vas a decir, y en conclusión y todo el mundo como mirando sus iPhones, ah, ok, están terminando la charla, voy a poner cuidado nuevo. y estabas diciendo que para mantener la atención, ok, de la audiencia en esos 30 minutos, ok, entonces entre el minuto 3 y 27, debemos incluir 3 temas, ok, y siempre yo digo eso a mis clientes, ok, es la regla de 3, ok, Steve Jobs hizo esto muy bien, no sé si has visto algunas charlas de Steve Jobs cuando estaba hablando de iPhone y pues es una mezcla de 3 cosas principales, ok, el audio, el teléfono y internet, ok, combinando los 3. ¿Qué tal si tenemos un tema, ok, y no sabemos cómo dividirlo en 3, o siempre es 3, a veces puede ser 2, o puede ser 6, ok, ¿qué nos recomiendas ahí? Claro, mira, lo más importante, lo más importante, Chris, es darnos cuenta primero de que no se tiene que decir mucho para poder generar un buen impacto. A veces pensamos, y es un gran error, que entre más diga pues más impacto yo voy a generar. Eso es un gran error que cometen las personas. Piensan que tienen que decir mucho, pero la verdad es que... Y los vendedores también, porque los vendedores hablan mucho, ¿no? Hablan, 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 y no, la gente están interesadas en ellos. Si alguien está hablando, la persona hablando no va a estar aburrido, porque ellos están hablando. Entonces, sí, tenemos que hacer que nuestros clientes, nuestro público hable, ¿sí? Mira, simplificar es poder. Entre más simple, entre más simple, entre más claro, y entre más concreta sea la información que podamos presentar a un público, pues lo van a comprender de una manera más clara y más gráfica, porque es que hay que recordar que nuestra memoria pues no retiene tanta información. Por eso, por eso que se recomienda tanto la regla del tres, que de hecho la usan los speakers de TED, ¿sí? En las charlas TED, en las charlas TED, ahí también, en el libro, en el método TED de Karnin Gallo, ahí también se recomienda el número tres, porque es un número fácil de recordar para la gente, es un número que se mantiene en la mente. Entonces, yo siempre le digo a las personas, primero, haz todo un brainstorming, una lluvia de ideas acerca de la información que tú piensas que es más relevante y pueden hacer este ejercicio. Escribe un primer párrafo de unos 100 caracteres. Luego, reduce ese párrafo a un párrafo ya de unos 30 o 40 caracteres. Vas a eliminar todo lo que no sirva, lo que no sea tan importante y te vas a quedar con esas palabras o con esas ideas que sean más relevantes. Y luego, con ese párrafo de 30 caracteres, vas a tratar de llevarlo a 10. Sí. Vamos a tratar de llevarlo a 10 o a 15. Es decir, lo vas a reducir a la mitad. ¿Sabes de qué te vas a dar cuenta? Que esa frase final, ese último párrafo, ese extracto, es finalmente tu mensaje, el mensaje principal y es lo único que la gente debe recordar. Entonces, cuando realmente nos acostumbramos a trabajar con esta estructura de tres, pero de reducirlo a la esencia mínima de lo que tú realmente quieres decir, ahí es cuando generamos un impacto. Porque esa es la pregunta que yo le hago a mis clientes. ¿Cuál es la única cosa que si todo lo demás que tú dices se olvida, pero esa única cosa que el público debería recordar después de tu presentación, ¿cuál es? ¿Cuál dirías? Ahí también puedes encontrar el mensaje central. Sí, eso es muy poderoso, ¿no? Especialmente identificar este mensaje, este valor que estamos brindando con nuestro producto para los vendedores. Entonces, aplica en ambos escenarios y muchos vendedores aún no saben cómo transmitir los beneficios de sus productos, ¿ok? Entonces, este consejo, chicos, de simplificar, ¿ok? Tenemos que no solamente utilizar esto en la tarima, ¿ok? Con una charla, pero también simplificar el mensaje que estamos transmitiendo a clientes en cualquier conversación que tenemos, ¿ok? Claro. Súper bien. ¿Sabes algo, Cris? Déjame te digo algo más de por qué es tan importante simplificar. Resulta que nuestro cerebro Ajá. siempre trata de justificar y de racionalizar las decisiones, tú lo sabes. Y la manera en que el cerebro trata de justificar es a través de pequeñas frases. Es a través de pequeñas frases. Y el cerebro esas frases les da como una jerarquía. Va poniendo la razón más importante primero, la razón número dos la va poniendo después. Entonces, si yo, por ejemplo, te pregunto a ti, Cris, ¿por qué vives en Bogotá? ¿Qué sería lo primero que tú me dirías? Aquí, pues, hay oportunidades gigantes y amo Colombia. Bien. Ok. Entonces, fíjate, lo primero, hay oportunidades gigantes. Sí. Ese es el primer por qué. Esa es una razón. Seguramente, detrás de la razón también hay una emoción que te amarra al país y que te amarra a la capital. Pero entonces, fíjate, tú no me diste un piche, un párrafo. Tú me dijiste por qué hay oportunidades y luego me dijiste por qué amo Colombia. Entonces, si yo aprendo la manera en que el cliente o en que el cerebro organiza las ideas y justifica sus decisiones y lo presento de la misma forma, pues voy a lograr más rápido el sí. Por eso, hay que simplificar. Genial. Y me imagino que podemos hablar con personas después de la charla, ¿cierto? Decía, ok, Luis, ¿qué te llevó de mi charla? Ok, y a ver, si lo que ellos están llevando es lo que estábamos intentando transmitir. Yo tengo dos charlas grandes que yo hago enfrente a audiencias. Una se llama El valor tangible y la única cosa que yo quiero que la gente lleve es, no es precio. No es precio. Nunca es precio. Es El valor. Ok, pagamos el precio pero recibimos El valor. Y el otro es La venta disruptiva que es una charla basada en mi libro que puedes ver detrás aquí. Y el enfoque ahí es que tenemos que aprovechar la ciencia. Ok, las ventas son una mezcla del arte de vender y la ciencia de vender. Ok, y tenemos que aprovechar la ciencia, ok, combinarlo con el arte para convertirnos en vendedores extraordinarios y cuando podemos hacer esto vamos a hacer vendedores más disruptivos. Pero yo no he tenido muchas conversaciones con la audiencia después decía ¿qué te llevo? Pero me imagino que eso puede ser una muy buena manera, ¿no? Claro, tú puedes enviar una encuesta, tú puedes decir, bueno, voy a enviar una encuesta en este momento a sus correos electrónicos o a través de Cajú o a través de alguna herramienta y quiero que voten aquí para ustedes cuál fue el mensaje final de hoy y ahí te vas a dar y ahí te vas a dar cuenta si el público interpretó realmente o no lo que tú querías decir. Genial. Y yo sé que algo que es complicado conseguir desde la tarima, ok, y yo no he visto esto mucho en mi vida, es un aplauso de pie. ¿Has recibido un aplauso de pie antes? Sí, yo creo que sí, 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 y es muy bonito, es muy bonito recibir un aplauso, así que la gente se para y te despida, sí. Siempre hay un aplauso, siempre hay un aplauso, pero para mí un aplauso de pie es otro nivel. Entonces, ¿hay algo diferente de una charla que debe recibir un aplauso de pie en lugar de una charla normal? Es una gran pregunta, amigo mío, como todas las demás que me has hecho y claro, es el nivel, es el nivel de impacto que tuviste en el público, el impacto emocional, sobre todo el emocional, el emocional, porque en una presentación de resultados financieros en una empresa, por muy motivadora que sea, nadie se va a parar. Ajá. Tal vez, tal vez, si el CEO está ahí de pie, todo el mundo va a estar de pie también. O a menos, o a menos, a menos que a final de la reunión la conclusión sea aumento de salarios para todos. Sí, muy bien, muy bien. Pero sabemos que eso no pasa. Entonces, vámonos al otro escenario. El otro escenario son las charlas TED. Por ejemplo, yo he tenido que ver algunas charlas TED donde el público también se para y algunas donde el público simplemente aplaude desde su puesto. Cuando la gente se pone de pie, cuando la gente al frente ve una transformación, cuando la gente percibe una historia real, cuando la gente dice wow, es que realmente esta persona tiene toda mi admiración y tiene todo mi respeto y ganarse la admiración y el respeto de una audiencia en una misma conferencia es un gran reto. Es un gran reto porque tienes que demostrar no solo que sabes que dominas el tema, sino que también tienes un corazón que eres una persona admirada, que inspira. Entonces, por eso justamente muchos de mis programas llevan la palabra inspira, porque siento que es lo que debemos hacer. Si tú inspiras a la gente, pues ¿cómo se van a ir? Sí, con ganas de comerse el mundo y ahí es cuando la gente dice wow, yo quiero más de esto. Y es muy importante la manera que terminamos, ¿no? Si vamos a lograr esta reacción con mi charla de valor tangible, yo termino con una historia, con música emocional, apoyando la historia y la gente siente, siente como la razón por la cual estoy aquí en Colombia y es también para cambiar las vidas de mis clientes y cambiar la percepción de los ventas aquí en América Latina para que no sea como una profesión odiada, una profesión fastidiosa, porque si podemos hacer los ventas bien, ¿ok? Para mí, no hay mejor profesión del mundo que los ventas. Yo he visto varias personas terminar una charla con una diapositiva que dice gracias. ¿Qué piensas de esto? Mira, ha sido muy atacada la palabra gracias al finalizar una presentación. Yo no digo que esté mal agradecer al público. No, pues podemos decir gracias, pero ¿qué tal tener una diapositiva también? Gracias en varios idiomas diferentes y eso, eso. No, yo creo que desperdiciar realmente una manera memorable de despedirte, ¿no? Porque te podrías despedir con una pregunta que al mismo tiempo sea una invitación a tomar acción, una reflexión, ¿no? Entonces una pregunta o simplemente una palabra, fíjate, algo muy poderoso. La mente, nuestro cerebro, no le gusta, no le gusta percibir que se queda con dudas, que se queda con vacíos, porque la mente siempre va a buscar respuestas. Entonces, una muy buena forma de jugar con la mente del público es hacer una pregunta inicial y cuando cierres, responderla. Genial. Responder, o sea, tú les dejas... Se llama el broche de oro, ¿cierto? Puede ser, puede ser como un broche de oro, puede ser como dejar una incógnita ahí, una pregunta que esté bailando en la mente de la gente y que aparentemente pues tú respondiste en la presentación, pero no, al final les dices. Así que recuerda, para poder lograr esto que nos planteamos al principio, la solución o la respuesta está y ahí sale la palabra y te despides. Algo así, algo así podría generar el impacto, pero no decir gracias ahí. No, 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 no. No, es que es muy amateur desde mi perspectiva terminar con la diapositiva. Entonces, chicos, por favor, no terminan sus diapositivas o sus presentaciones con gracias, con un... Pueden decir gracias, ok, pero no necesitan una diapositiva que dice muchas gracias, ok, o tampoco preguntas, ok, ¿qué tal? ¿Quién va a terminar una presentación con... Ah, ok, listo, y preguntas. No, 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 y sabes algo que parece muy común pero que tampoco siento que es una manera muy profesional de despedirse con las redes sociales. Si quieren saber más de mí, si quieren seguirme, aquí están mis redes, aquí está mi número. No, no, tú no fuiste ahí. No, 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 Pues, no, no, no te vas a despedirse aquí con tus redes sociales, Luis, ok, voy a hacerte otra pregunta, ok, más profunda, pero en este momento estoy seguro que la gente quiere saber un poquito más de ti, entonces, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, pues los que justamente quieren aprender más, ya porque tú me lo preguntaste, ¿no? Me pueden seguir en Instagram como arroba Luis Inestrosa con H y Z al final, Luis Inestrosa 1, Luis Inestrosa 1, principalmente Instagram, es donde estoy generando mucho contenido, en YouTube, también estoy como Luis Inestrosa Speaker, ahorita justamente estamos haciéndole un cambio a YouTube, vamos a llegar con nuevo contenido a YouTube, próximamente tal vez salga un podcast como el tuyo, entonces, principalmente por ahí, nos podemos comunicar, Chris. Genial, chicos, entonces, en Instagram y YouTube, listo, Luis, pues, ha sido un placer tenerte aquí, en el episodio de Vende Diferente Hoy, yo tengo una última pregunta y es una pregunta que yo hago a todos mis invitados, ¿ok? Entonces, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con Luis que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías? ¿Qué le diría yo a Luis de 20 años? Wow, yo creo que a Luis de 20 años le diría simplemente que tenga más disciplina, que tenga más disciplina, que tenga más enfoque, pero que siga soñando grande, le diría gracias, ¿sí? O sea, le diría gracias, gracias porque ese Luis soñador de los 20 es el que me convertí hoy, pero seguro que un Luis en esa edad, no es que hubiera sido el más indisciplinado, tampoco estoy diciéndolo así, pero seguramente con más disciplina, wow, creo que mis resultados se triplicarían, ¿ves? Entonces, esa es la palabra clave para mi yo de hace años, disciplínate, disciplínate, güey. Sí, es como, ya estás hablando mexicano, sí, güey. Disciplina es algo que es complicado, ¿cierto? Implementar, especialmente decía, si yo hubiera sido Chris Payne de 20 años, oye, no debes salir con tus amigos tanto, tienes que enfocarte y en tu trabajo, tal vez, pensar un emprendimiento, yo creo que el Chris de 20 años no habría puesto mucho cuidado, es como, debe, marica, debes levantarte a las 5 de la mañana cada día, aprovecha el día, ¿no? No, este Chris estaba levantándose un sábado a las 11, algo así, pero chicos, sí, disciplina es súper importante, es algo que estoy aplicando más, muchísimo más a mi vida hoy en día, genial. Qué bueno, Chris. Listo. No, gracias Luis por estar aquí con nosotros y gracias a todo el mundo escuchando de nuevo, si esta fue tu primera vez, recuerda que hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido y finalmente, te invito a mi página masventasbtv.com donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de ventas btb y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata y si te gusta el contenido, por favor, puedes compartirlo en las redes sociales, digitar a algunos amigos, amigos que tienen que dar discursos, amigos en ventas que están presentando propuestas a clientes potenciales, personas que tienen que llamar la atención, que tienen que capturar la atención de su público porque aquí definitivamente hay muy buenos consejos. Muchas gracias de nuevo a todos. Soy Chris Payne, experto en ventas btb y recuerda, es tiempo para vender diferente. de nuevo en ventas